Y las fotomultas en Cúcuta continúan siendo un dolor de cabeza para muchos conductores, especialmente por la falta de información, que denuncian casi que a diario la concesión de tránsito en la ciudad no ha entregado el balance sobre qué se ha mejorado al respecto. Buenas tardes. Pero escuchemos, ¿qué opinan los cucuteños? Según el contrato 2465 de diciembre del 2017, se establece la puesta en marcha de las cámaras de fotocomparendos en Cúcuta. Ya son 18 y la ciudadanía no está conforme. No opino sobre eso, son los gobiernos y ellos en este momento son los que mandan. Pues la verdad sirven, pero sería bueno que señalizaran. Aunque están las cámaras instaladas, no sé hasta la fecha cuáles funcionan y cuáles no. El secretario de Tránsito ha señalado que Cúcuta tiene infractores de las normas de tránsito aún con las cámaras. Está el sobrepasar la luz roja que consideramos gravísima porque es casi atentar directamente contra la vía de los usuarios de la vía. Tenemos detección por no usar el cinturón de seguridad, por llevar niños adelante. Uno de los puntos importantes hasta la fecha, la concesión de tránsito, de servicios de tránsito y transporte de la ciudad no ha entregado ningún balance sobre lo que se ha venido realizando en los últimos meses en materia de comparendos. Recuerda también que la ciudadanía se encuentra molesta por esa situación de la vía y que se pavimentó incluso hace pocas semanas. Esta es toda la información por el momento desde San Rafael Pilar Velásquez, Oriente Noticias.